Buenas noches mis queridos hermanos en Cristo y María, los saludos de Buenos Aires, República Argentina. Soy la psicóloga Adriana Tacona y estás en el programa de Corazón, Morada de Dios, Oración y Silencio Interior. Y en esta noche tan especial, especial digo porque estoy con jóvenes que me parecen muy especiales y quería compartir con ustedes el testimonio de una familia unida en Cristo. ¿Me podrían contar queridos hermanos? Bueno, hola, mi nombre es Lucila Salmerón. Nosotros somos una familia de ocho personas, sí, somos seis hermanos, somos bastantes. ¿Qué va a tener? Yo tengo seis años, después está mi hermano Francisco. Hola, tengo catorce años. Después está Santiago. Hola, yo soy Santiago, tengo doce años. Y después tenemos otros hermanos de nueve, cuatro y dos años. Bueno, nosotros van al colegio, vamos al colegio FASTA, San Vicente de Paul, de Buenos Aires. Desde chiquitos, vamos ahí. Y bien, en este colegio hay una muy buena formación, entonces pudimos abrazar las FASTA desde chiquitos. En especial, cuando yo hice mi primera comunión, que hubo un curso de preparación no solo para los chicos, sino también para los padres. Eso fue como una renovación para toda la familia, que estábamos medio caídos. Y bueno, gracias a la preparación de la primera comunión. Y después cada uno, cuando fue tomando la primera comunión, también se fue preparando. Y bueno, eso pudo mantenernos también como vivos en la fe. Y así se fue desarrollando, promiñendo los hermanitos. Y bueno, nos andemos siempre unidos. Y la fe es la que nos sostiene, digamos. Yo los invité a la radio porque me llamó la atención que estaban, siempre veía a los hermanos, todos juntos, en la Eucaristía diaria. Y estaban rezando el Rosario, o antes de la misa, o después de la misa. Y eso llama la atención porque no se ve generalmente, chicos de la edad de ustedes, que tengan tanta devoción por el Santo Rosario. A ver, ¿quién me cuenta la devoción, Francisco? Y eso es bastante también de lo que fuimos aprendiendo en el colegio, ya que en el colegio también nos propone actividades de verano y campamentos, que con eso también alimentamos nuestra fe y aprendemos cada día más. Y además con lecturas espirituales también que nos recomendaron. Yo, por ejemplo, leí el libro de la vida del Beato Piaggiorgio Frasati, que hablaba de que él también, desde esta edad, empezó a practicar la comunión diaria y era muy fanático del Rosario. Rezaba todos los días el Rosario. ¿Te acordás la historia de este Beato para contarle a la audiencia? ¿Algo que puedas compartir? ¿A qué se dedicaba? Él era hijo de una persona importante, por lo que no tenía problemas económicos, sino que estaba en un alto nivel. Repetí el nombre del Beato. El Beato Piaggiorgio Frasati, patrono de la juventud. Era hijo de un hombre importante, por lo que estaba bien económicamente, pero él siempre se dedicó a cuidar de los enfermos y de los pobres. Y siempre fue sencillo, humilde, puro. Siempre además alimentaba su fe por medio de la oración en silencio, el Rosario, la comunión espiritual. Y siempre vivía cerca de Jesucristo en Eucaristía. ¿Y te acordás cómo murió? Murió de una enfermedad que tuvo muy grave. Murió de una parálisis. Ah, a los 24 años. ¿Ustedes lo invocan a este Beato? Sí. ¿Son todos de voz? Él lo quiere mucho. ¿Ah, sí? Sí, después de terminar el libro, es mi ídolo. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho, sí. Es el intercesor. Además, da mucho ejemplo. Sí, sí. Bueno. Así que, ¿ustedes creen en la comunión de los santos? Así es. En los intercesores, ¿eh? Ante Dios. ¿Cuáles son? A ver, contame un poquito, Santiago. Tenés el nombre de apóstol. Yo, me recomendaron que él enseñame a ser hombre. ¿Y ese de qué se trata? Bueno, le estuve leyendo este verano y se trata de un chico de 25 años que se llama Luis, que era soldado. Bueno. Guerrero. Guerrero. No, en tiempos así. Era medieval. Sí. Bueno, entonces, resulta que cada mañana pasaba por la casa de un niño, ¿no? Y un día ese niño se le pone enfrente y le pide que le enseñe a ser hombre. Bueno, entonces, a partir de ahí, Luis le va enseñando un montón de cosas a Jorge, el niño. Y... Se hacen amigos. Se hacen amigos. Le enseña a guardar el puesto, a tener valor, a no tenerle miedo a nada. Bueno, este libro es del autor Juan Dabar, que es una de las personas, creo que dentro de FASTA, pero ya debe ser muy grande. Y, bueno, y habla sobre la pelea entre dos ciudades, una que se llama Anatolia, que es como la ciudad de Dios, esta que es poliante, como la ciudad del demonio. Entonces, bueno, habla así, toda una guerra entre esas dos ciudades y cómo triunfa en la ciudad de Dios. Es muy bueno el libro. ¿Y cómo triunfa en la ciudad de Dios? ¿Cómo triunfa? ¿Cómo triunfa? Al final termina ganando la guerra. Ah, termina ganando la guerra. Y nosotros somos guerreros, ¿verdad? Soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Y al rosario decíamos que ustedes lo rezan todo el disco, sobre todo, claro, porque dentro de FASTA es el espiritual dominicano, como los dominicos, el rosario es muy devoto. Y lo rezan en familia, lo rezan entre hermanos, en un horario determinado. A veces en familia, a veces entre hermanos, a veces solo. En familia es muy difícil porque tenemos dos horarios muy distintos. Y igual, por ejemplo, está todo el día en el trabajo, mamá está en casa con los chicos, vos vamos, colegio, club, inglés. Tenemos muchas actividades. Es difícil coordinar un día en que estemos todos juntos rezando. Pero en general, eso cuando podemos, tratamos de rezarlo juntos. Y si podemos, ir a misa cotidianamente. Además, este verano coincidimos porque los tres ya somos más grandes y ya podemos ir a misa solos. Y qué mejor manera de prepararse para este nuevo año que con Cristo. Qué bueno eso. Me encanta. Me encanta. Sí, como siempre dicen, tomaste vacaciones, pero no de Dios. Eso está muy bien. Me emocionaste, Francisco. Tenés el nombre de Papa. Y quién es María para ustedes? Y es nuestra Madre del Cielo. Que nos ama y que además nos la dio Jesucristo. Y aparte es quien nos dio... Intercede por nosotros. Y aparte es quien nos dio falta, por así decirlo. Porque María le entregó el rosario a Santo Domingo y de ahí se hizo la orden. Es patrona de Papa. Y nuestro fundador, Dominico. Entonces... El padre Fogli. 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 de la madre de Dios, en la vida de ustedes, en la vida familiar, que tal vez estaban desalentados por algo y recurrieron a ella, o tal vez sus papás, los abuelos. Yo, hubo un momento en que me pasó algo en el pie que, no sé, me dolía y no podía hacer actividad física. Y en ese momento estuve cada día en el colegio, como no tenía nada que hacer, rezaba el rosario. Y, bueno, parecía que no se me curaba nunca, más o menos. Y yo pienso que tal vez fue para que pueda rezar más el rosario, porque ahí estuve rezando un montón. Y posiblemente tuviste esa oportunidad, Dios quería que vos te quedes sentado ahí, rezando, porque se te ocurrió, pero todo movimiento que se nos ocurre y son cosas de Dios, viene del Espíritu Santo. Entonces, eso te lo inspiró el Espíritu Santo y no se te curaba para posiblemente rezar por muchos en la escuela. Tal vez fuiste intercesor de muchos. Ojalá. ¿Y ustedes creen que la santidad es un camino posible? Sí, difícil. Hay varios santos. ¿Por qué es difícil? A ver, contame, Lucila. Y porque para llegar a la santidad uno se tiene que preparar bien espiritualmente, porque no basta con decir que yo voy a misa o yo rezo, sino que verdaderamente uno tiene que reconocerse primero qué es lo bueno que tiene para seguir haciendo esas cosas buenas y también qué es lo malo que tiene para irlo corrigiendo. Y en eso se da dando cuenta que para corregir todo lo que tiene mal, necesita de Dios. Ahí está la santidad, la unión con Dios para poder perfeccionarme a mí y así que es la santidad. Esto me lo contó un cura amigo que en realidad lo que se opone entre vos y Dios en medio no está el demonio porque Dios ya lo venció al demonio. O sea, el que te impide llegar a Dios es vos mismo en realidad. Vos sos el que tenés que vencer a vos mismo. O sea, el demonio que ya está adentro lo tenés que vencer y así poder llegar a Dios. ¿Y por ejemplo cómo lo vencés? Y en el día a día, si tengas tentaciones con la oración. Te escuché a mí con el sacerdote, ¿podés contarlo al aire? Eso que le dijiste al sacerdote que te habías dado cuenta. ¿A Manolo? Sí, a Manolo. De acuerdo. Que vos te fuiste a jugar al fútbol y estabas descuidando. Ah, sí, sí. ¿A ver? Porque siempre nosotros a la salida del colegio, en el grupo de amigos, terminamos las clases y vamos a la capilla que tenemos en el colegio, vamos y le rezamos a Cristo. Y yo hubo una semana que no fui, o sea, no iba a rezar la salida y me iba a jugar al fútbol, capaz. Y yo tengo un muy buen amigo, gracias a Dios, que me dio el consejo de que no ponga lo temporal sobre lo espiritual. Que primero estaba Dios y la oración y después lo demás. Eso te lo dijo un amigo. Eso me lo dijo un amigo, sí. Qué grande tu amigo. ¿Cómo se llama? Enzo, pero todos le decimos Tato. Tato. Muchas gracias. ¿Querés saludarlo a Enzo? Que seguramente... Un saludo para Enzo, tu abogado, Nati, un genio. Sí. Otra forma también es, no sé, pero a nosotros nos pasa de familia numerosa, que hay filias con los hermanos también. Las filias entre ustedes. Sí, sí. Y discusiones, porque siempre nos salimos arreglando, pero bueno, nunca faltan. Y bueno, de algún modo ir venciendo a uno mismo es, como tiene ganas de contestar, bueno, se lo calla y lo dice más dulcemente, o no hace nada, o hace una obra de servicio para con uno hermano, o sonríe cuando se siente de pésimo humor. Y cosas así, esas pequeñas cosas, a uno le van, como que le van construyendo en santidad, por así decirlo. Le van ayudando a vencer el... El Ego. El Ego. Y se va haciendo así más humilde, y poder llegar a reconocer a Dios en el otro. ¿Y la Eucaristía, para ustedes, qué es? Y es lo que te llena, porque lo que recibís es cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo. Es el alimento que necesitamos para poder llegar a la santidad. Sí, yo creo que a veces nunca llegamos a entender del todo lo que recibimos en Eucaristía. Pero es que es un misterio muy grande, pero también es una gracia muy grande que recibimos. ¿Cuánto hace que van a la misa al día a día? Yo no empecé este año. Yo igual, no es que siempre voy a toda la misa a la semana, pero algunos días voy a la semana. Claro, este verano empezamos a ir así más cotidianamente, pero durante el año se hace un poco más difícil, pero siempre que podemos tratamos de ir a al menos una misa más que la del domingo. Yo empecé cuando terminé de leer el libro de Leato Pio Giorgio Frasati. Y bueno, la terminé de leer a fina de enero. ¿Me deletreas bien el nombre? Es que es italiana. Para que la gente te diga. Es italiana, sí. Para que te escuchen bien el nombre, así pueden buscarlo en internet. Beato Pierre Giorgio Frasati. Con Frasati con doble s. Frasati. Beato Frasati. De la familia de San Vicente de Pol, sería... No, no, no. No, San Vicente era frasati. No, bueno, no importa. Pero nos van a encontrar, los queridos oyentes, les voy a agradecer a ustedes también el libro que recomendaste para los chicos de tu edad, que tenés 12 años, Santiago. El Enseñame a ser hombre. Qué grande. De Juan Daba. Y vos tenés algún libro para recomendarle a la chica de tu edad de 16 años. Siempre que hacen esas preguntas, no sé qué les contar. Pero... No sé, ¿un lindo libro? Vamos, voy a decir dos. Uno que me gustó bastante, uno que se llama Mi Cristo Roto, que es de Ramón Cueh, seguramente lo conozcan. Y otro que, bueno, súper famosísimo, pero que lo leí recién este verano y me encantó. Historia de un alma, de Santa Teresita. De Santa Teresita. ¿Te acordás de algo de Santa Teresita para contarle a los jóvenes y también a los adultos que te están escuchando? ¿Qué te llamó algún pasaje de Santa Teresita que te sirvió para tu espiritualidad? Sí, me gustaba como ella siempre se consideraba que era muy chiquitita y que nada podía hacer sin ayuda de Dios. Y que en los demás veía que los demás eran como más importantes que ellas y sabía que en cada persona que Dios estaba presente en ellas y las trataba con amor. Capaz tenía alguna hermana en el convento que le caía mal por algo. Sin embargo, ella siempre le sonreía y le servía los mejores platos de comida, le arreglaba la mesa de la mejor manera, siempre le ayudaba. Y bueno, y así, estaba súper enamorada de Dios. Eso también me llamó mucho la atención. Me encantaba porque siempre que vas leyendo, bueno, cuando leías se notaba que ya estabas muy enamorada. Entonces, bueno, eso es algo lindo. ¿Te lo recomendó alguien en el libro de Historia de un alma? No, no me lo recomendó nadie, pero yo vi... Bueno, vi que había varias amigas mías que lo habían leído y también me había interesado en leerlo porque me gustaba Santa Teresita. Así que bueno, empecé a leerlo y la verdad, oye, hay cosas que uno puede identificar con ella y otras cosas que uno puede aprender. Porque también es doctora de la iglesia, o sea que ella podría ser... Ella nos enseña grandes cosas de la fe. ¿Te acordás algo más? ¿De esta gran doctora de la iglesia? No, no ahora en este momento. Pero bueno. ¿Y vos tenés algún santo preferido, Santiago? ¿O todavía no? ¿Jesucristo? No, 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 por la hora hasta ahora es que conozco la historia y bueno, Santa Arsicio. Santa Arsicio. Sí. ¿Querés contarle la historia a la audiencia? Yo estuve en el lugar, en la catacumba donde bajaba una Santa Arsicio. Me acuerdo, no sé si me la acuerdo bien la historia, pero a ver, 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 a ver. Porque no tenían a quién, a una persona que le lleve la Eucaristía. A sus papás. A los presos. A los presos. Sí, los papás de Tarcicio eran panaderos. Y entonces se los llevaron presos por ser cristianos. Ah, sí, se los llevaron presos cristianos ahí en Roma. Entonces ahí el sacerdote le pide al nene, que era chiquito, Tarcicio. Bueno, primero Tarcicio lo insiste mucho, pero el padre, como era muy chiquito, no quería. Pero Tarcicio le dice, ¿pero qué van a sospechar de mí? Entonces, bueno, lo deja y Tarcicio fue con la Eucaristía entre las dos manos, en el pecho, apoyada en mi pecho. Y bueno, iba caminando y durante el camino se le presentan, estaban sus amigos jugando al fútbol, ponele, jugando a algo. Supongo que, no sé, bueno. Están jugando a algo y le dicen, eh, Tarcicio, vení a jugar o no sé, vení que vamos a hacer tal cosa. Pero Tarcicio le decía que no, que estaba ocupado, que ahora no podía. Y bueno, seguía caminando y no los miraba. Seguía y entonces llega un momento en que los amigos se cansan y le empiezan a tirar piedras. Así, hasta que llega un momento en que ya lo tumban y lo dejan tirado en el piso. Entonces, y fueron y querían saber qué era lo que tenían en el pecho. Bueno, entonces van así y no le pueden sacar las cosas de la mano, lo que tenían en la mano. Tienen un montón de hombres, intentan también, no pueden. Después ya, de un largo trato, llega el sacerdote. ¿Empezaron a pelear? Sí, entonces murió ahí. Y después llega el sacerdote que le agarra la mano, se la saca del pecho, muy fácil, agarra la Bucaristía y sigue él. Y bueno, así terminó Mártir. ¿Tienen algún mártir favorito, aparte de Santalcicio? Vos, Santiago, Santalcicio. ¿Ustedes conocen los mártires? Sí, pero... Yo recuerdo que ese mártir, no me acuerdo si era San Lorenzo. Sí. Que también había muerto Mártir, sí, lo asaron. Lo asaron, me acuerdo que lo estaban asando y le dice, che, denme vuelta que este lado ya está listo. Y así murió Mártir, murió asado. Los Mártires son efectivos de Cristo. Claro, y que mueren Mártir, por atender a Cristo. Le gustaría decirles algún mensaje a las familias que nos están escuchando, ustedes como familia, creyentes, unidos en Jesús. El testimonio de si la oración los unifica, también la Eucaristía si los une. ¿Qué le recomiendan a las familias? Yo le quiero recomendar que siempre recen por la unidad de su familia, porque siempre conserven la fe y sigan en un camino de fe. O si no la tienen, para que la consigan. Eso le recomiendo a Santiago de 12 años. Realmente los escucho y negociano. ¿Y vos, Lucila? Yo les recomiendo que confíen. A veces las familias pasamos por varios problemas, ya sea del trabajo de los padres, o de la escuela de los hijos, o cualquier otro tipo de problemas, enfermedades. Pero que uno confíe porque capaz no estaban los planes nuestros, pero si están los planes de Dios, es para lo mejor. Muchas veces nos pasó que hubo cosas que habíamos proyectado, pero que después no pudimos hacer. Y bueno, tuvimos que dejarlas de lado, cambiarlo, pero al final de cuentas, eso fue mejor que lo que nosotros habíamos pensado. A la larga se vieron todas las cosas buenas. Pero bueno, entonces hay que confiar, porque siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros y siempre van a resultar para bien. Pero como dijo bien Santiago, que siempre estemos unidos. Que es lo más importante. Y vos, Francisco, querés regalarle algo a la audiencia, tal vez a los jóvenes. Yo les recomiendo mucho la oración. Porque muchas veces nosotros no entendemos el gran poder que tiene la oración. O sea, hasta Cristo mismo rezaba. Muy importante la oración. Y a veces Jesús está esperando que nosotros le pidamos. Capaz no quiera algo, pero solamente está esperando que nosotros le pidamos. Por eso la oración es muy importante. También rezar por las familias y para que Él los ayude a amarse más entre ellos. Y a los jóvenes que están, tal vez, desalentados o están, aún todavía no han llegado a Jesús, ¿qué le dirían? Tal vez no creen, les falta fe. O se alejaron de la iglesia porque les parecía aburrida o porque no tuvieron una buena formación. Y yo creo que el que se aleja de todo eso, al fin y al cabo, se siente vacío. Siempre va a tener un vacío adentro. O sea que, además, la oración es el alimento del alma, como decía Pío Giorgio. La oración es el alimento del alma y si uno no reza, uno, en fin, busca la felicidad, siempre. Puedo buscarla de una manera u otra, pero siempre. Si no es por el lado de la fe, no van a tener un buen resultado. ¿Los seis hermanos tienen fe? Bueno, es muy chiquita, ¿no? Muy chiquito es. Sí, pero están bautizados. Están bautizados. Nuestra hermana, la de nueve años, este año será la primera comunión. Va, va a cumplir diez años, ¿eh? Y va a ser la primera comunión. Bueno, ¿nos contás, porque sé que se tiene que ir, pero nos contás, eso de ese curso de la primera comunión tuya que hizo que la familia se acerque más a Dios? Ah, sí. Bueno, que en general, el año en que los chicos toman la primera comunión, durante ese año, todos los viernes, o viernes por medio, hacen como una catequesis para padres. Entonces, donde padres mismos del colegio organizan clases de catequesis, por así decirlo, para los padres y los niños que van a tomar la primera comunión. Porque ya que los chicos se preparan con la catequesis y el colegio, van para que los padres también puedan participar del gran paso que van a dar sus hijos de recibir la Eucaristía. Entonces, los van preparando y hablan de sus distintos temas, no sé, como, bueno, no dejan de hablar de la misa. Hablan también del pecado, pero también de los sacramentos, de la gracia, de, bueno, del cielo, de distintos temas de la catequesis que son básicas, como para refrescar la memoria de los padres, pero también para hacerlos conocer nuevas cosas. Mi mamá siempre se queda asombrada. Bueno, muchas madres le dicen que por qué sigo yendo a la catequesis capaz con nuestra hermana, que ahora va a tomar la comunión, que es la cuarta, cuando ya fue a otras tres. Y ella dice que siempre es algo nuevo. No es la misma catequesis de la mía que la de mis otros hermanos. Siempre se va a dar un tiempo nuevo, ¿no? Según el catequista. Sí, hay muchos padres que se vuelven a acercar a la fe por eso. Ellos volvieron, se acercaron nuevamente, tu papá. Sí. Sí, sí, mis papás. Mi mamá, más o menos, todavía conservamos un poco la fe, pero mi papá está medio oído. Y bueno, y por eso hicimos como una conversión. Ellos hicieron como una conversión y nosotros a su vez también. ¿Qué hacen? ¿Pueden decir a qué se dedican tus papás? Sí, mi papá es ingeniero civil y mi mamá es de casa. Sí, ya tiene bastante, ¿no? La casa. Sí, sí, así que bueno. Así que ustedes, mencionaste que en la catequesis se hablaba del pecado. ¿Ustedes qué entienden por pecado? ¿Qué es el pecado? La ofensa a Dios. Cuando no cumplís el mandamiento. Y el pecado es también una ruptura con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Sí, todas las faltas cometidas contra Dios, que vayan en contra de los mandamientos, que es lo que Él nos mandó. ¿Y cómo se siente el alma cuando peca? Disculpable. Cuando te das cuenta. Se ha alcanzado también. Se siente mal. Y te sentís como curvado, no tenés paz. Cuando peca no tenés paz. Hasta no recibir el perdón, por lo menos no. Y como bien dijo Santi, es una ruptura con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Entonces no se sienten ni bien, ni con Dios, ni con nosotros, ni con uno mismo. Se sienten así como en oscuridad. Claro. Y solos, más solos. Y es un alivio cuando se acercan al sacerdote. ¿A ustedes les cuesta acercarse a la confesión como jóvenes? A mí a veces sí. Al principio cuesta por el tema del amor propio de uno, de tener que contestar. Por el orgullo, por eso. Claro, y todas las cosas malas que hizo. Pero bueno, siempre hay que vencer esa vergüenza porque detrás del sacerdote está Dios. Y cuando te da la absolución, ya te perdona de todo. Y mismo después Dios es como que se olvida de eso. Y una vez me contó un sacerdote que a veces Dios permite que los sacerdotes se olviden después de los pecados que les confiezan. Es verdad, eso me lo dijo mi padre de la Escritura, que él no recuerda después de los pecados. Es como un secreto entre Dios y el alma que... Me gustaría que entre nosotros cuatro ofrecemos un Padre Nuestro, una de María y un Gloria. Para que... Primero para que les traiga unidad y sigan siendo tan unidos como familias, como hermanos. Y también vamos a pedir para la unidad de las familias que nos están escuchando y para que muchos jóvenes se acerquen nuevamente a los sacramentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos sois nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu dientes, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les agradezco infinitamente este encuentro. Gracias a ustedes por invitarnos. Y lo hacemos corto porque los jóvenes no avisaron en la familia y bueno, nos hemos encontrado en un lugar que no estoy habituada, en un lugar donde salió Buenos Aires. Y quería compartir con ustedes este encuentro, pero los invito a un encuentro en la radio, a que puedan salir en vivo ustedes, toma más si quieren salir, o algún amigo o amiga que ustedes sepan que tiene testimonio para dar. Se los dejo abiertos todas las veces que quieran venir. Los espero. ¿Quieren saludar a algún amigo en especial? A Tato. No, bueno, saludo a todos nuestros compañeros del colegio y a nuestros familiares. Y a algún sacerdote de la escuela. A nuestro capellán, nuestro apellido capellán Guillermo Varela. Saludo. Y al padre Aníbal Fofel. ¿Aníbal? Aníbal Fofel. Y a alguna hermana del colegio. ¿Alguna monja? Ah, no, no hay. Ah, no hay monja. No. Bueno. Un gusto entonces estar con ustedes. Gracias queridos hermanos por escucharnos. y decirles con este testimonio que los jóvenes dan su sí a Cristo. ¿Se puede vivir en Cristo? Sí. Y también creen y aman a la iglesia. Así que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, queridos hermanos, estos hermanos nuestros de 16 años, 14 y 12. Son verdaderamente semillas de santidad y estoy muy feliz y emocionada de poder conocerlos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.